Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Géminis? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida y vamos a hacer una lectura general de energías para las personas de Géminis de Sol, Luna o Ascendente. ¿Te llegó este video? ¿Estás acá? ¿Algún mensaje tenés que escuchar, Géminis? Quedate que ya comenzamos. Vamos a comenzar con un mensaje angélico para Géminis. A ver cómo arrancamos esta lectura, Géminis. El Arcángel Chamuel. El amor divino dentro de ti se expande junto a mi presencia. El amor todo lo puede, con amor todo es posible, te dice el Arcángel Chamuel. Conectar con él. El Arcángel Chamuel con la energía del amor, los martes, una velita rosa. No es solamente amor de pareja, sino el amor propio. Vamos a ver qué dicen los cristales y ángeles. Géminis, para vos. Diamante, qué hermosa energía. Reconocer tu propio valor. Eres la gema preciosa de Dios. Reconocer tu propio valor. Eres la gema preciosa de Dios. ¿Sí? Conectar con... El amor, con la valoración, con el merecimiento. ¿Sí? Reconocerse, Géminis. Vamos a ver qué dicen los Arcángeles. 10 de Miguel. Esta situación ha concluido y por fin eres libre. Ahora tienes por delante nuevas oportunidades para la felicidad. Deja atrás el pasado, Géminis. Interesante, ¿no? Reconocer tu propio valor. Dejar atrás el pasado. Hay varios mensajes ahí, ¿eh? El amor divino del Arcángel Chamuel. Comentame si te resonó en la lectura y por qué situación estás pasando en este momento, Géminis. Y vamos a arrancar y arrancamos con todo. Viene una llamata, viene una comunicación acá que estás esperando ahí. Para que se resuelva alguna situación, para avanzar. ¿Sí? En la parte económica lo veo, ¿eh? Estuviste, ¿estuviste manifestando, atrayendo, ¿sí? Planificando algún avance en la parte económica, en algún proyecto. Estabas esperando alguna propuesta, ¿sí? Bueno, llegó el momento. Todas las energías las tenés a tu favor para que venga esta propuesta, tal como la manifestaste. Y ese llamado es urgente. El avance en esta situación es para ya, para ayer. Mira, la energía de la estrella y el sol, los sueños se cumplen, ¿sí? Se hace en realidad todo lo que vos manifestás. Nosotros atraemos lo que vibramos, ¿sí? Así que, si estás pasando por esa situación, quédate tranquilo, ¿sí? Porque ya va a venir esa propuesta, ya va a llegar esa comunicación y vas a tener ese avance económico para tener la estabilidad. A partir de ahí, ¿qué vas a hacer? Y vas a observar a ver hacia dónde vas a seguir, porque vas a tener un millón y medio de ideas. De hecho, ya las tenés, ¿sí? Porque tu cabeza no para. No para, no para permanentemente pensando, 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 pensando cómo avanzar, cómo seguir y qué nuevo proyecto emprender, ¿sí? Y eso es lo que te va a llevar a que ingrese esta fortuna a tu vida. Para tener el éxito total. ¿Por qué? Porque no parás, Géminis. No parás. Estás pensando en expandirte. A partir de que te llegue esta comunicación, esta llamada, este nuevo avance, se te abren todas las puertas del dinero, la abundancia y la riqueza en tu vida. Viene el éxito financiero a la vida de las personas de Géminis, ¿sí? Propuestas, inicios y en el amor viene una etapa maravillosa, ¿sí? De una conexión de almas, de la estabilidad si estás en pareja y del disfrute. Sueños, ¿sí? Que venías manifestando. El estar conectado con el otro en la pareja. Si en este momento no tenés pareja, Géminis, y estás solo, sin ninguna conexión, está pronta a llegar esa persona a tu vida, esta conexión, ¿eh? Y puede ser de un signo de fuego, Aries, Leo o Sagitario. El tema es que quizás vos estás en una postura un poco defensiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque te lastimaron en un pasado, entonces por eso en este momento estás solo, no querés volver a repetir patrones, observás desde la distancia. En realidad lo que necesitas hacer es tener un equilibrio, bajar un poco los pensamientos, conectar más con las emociones para poder recibir el amor verdadero en tu vida, ¿eh? Porque estás bastante bloqueadito en el amor, ahí en suspenso. Si estás en contacto cero, en alguna relación, bueno, te digo que parte de ese contacto cero está influenciado por terceras personas del entorno de la relación. ¿Sí? Mucha habladuría, mucho chusmerío, le están llenando la cabeza a la otra persona y por eso no se termina de resolver la situación, por el entorno que tienen, ¿sí? Ambos. No solamente tu persona especial o tu conexión especial o con la persona que estás a la distancia, ¿sí? Ambos tienen un entorno bastante tóxico que deberían correrse de ahí para resolver en el caso de que tengan ganas de resolver la situación, ¿sí? Momentos de conexión, ¿sí? Con tu sabiduría interna para ver hacia dónde seguís, se desbloquean las energías, vienen viajes, mudanzas, cambios de sitio, contacto con personas en el extranjero, expansión internacional de los negocios. Y el amor, el amor que está siendo asistido por seres de luz, para que conectes con esa persona. El amor lo tenés en tus energías. Tratá de bajar los decibeles de los pensamientos, los miedos y las inseguridades. No te pongas a la defensiva, ¿sí? Que te hayan roto el corazón en un pasado no quiere decir que te lo van a volver a romper y que todas las personas son iguales. Tenés que dar un salto de fe para tener un nuevo inicio, pero desde un lugar sano, ¿sí? Desde un lugar de empoderamiento tenés que dar un salto de fe para tener un nuevo inicio en la parte amorosa, ¿sí? Borrá todas las traiciones y las angustias del pasado y enfócate en la nueva persona que va a llegar a tu vida, Géminis, ¿sí? Cambio de energía amorosa para Géminis. Me encantó, ¿eh? Me encanta tu lectura, Géminis. Muy buenas energías para anticipar las jugadas. Vamos a ver qué dicen tus guías. Todo el mundo es valioso y exprese sus sentimientos. Vamos a ver qué dicen los ángeles del amor para Géminis. Pasión. Deje que su corazón y su alma canten de alegría, te dicen los ángeles del amor. Tal cual. Abrite al amor. No te quedes en el dolor y en el sufrimiento, en el caprichado con una relación que no va para ningún lado, Géminis. Abrite al amor verdadero. ¿Con qué signos vas a estar conectando? Mujer Virgo, mujer Géminis, mujer Libra, mujer Cáncer, mujer Acuario, hombre Leo. Iniciales con las que vas a estar conectando a partir de que llegó esta lectura. Géminis, Géminis, HLB larga G, C y A. HLB larga G, C y A. Vamos a ver qué dicen los ángeles para vos. Qué mensajes tienen los ángeles para Géminis. Géminis, yo soy el ángel que desciende para ayudarte a volar y crecer. Suéltate. Ahora abre tus brazos y recibe esta luz que te envuelve dulcemente. Te doy, te dicen los ángeles, a ver qué te dan los ángeles. Fé y gratitud. Fé y gratitud para Géminis. Y vamos a cerrar con un mensaje del oráculo Pocket del Universo. Lo mantengo en secreto hasta que sea algo estable, te dicen. Lo mantengo en secreto hasta que sea algo estable. Y el Universo dice que sí. El Universo dice que sí. Adaptalo a la situación que te resuene. Me lo dejás saber en comentarios si te resonó. Decretás, manifestás y reclamás esta lectura y estas energías para vos. Te quiero, Géminis. Te mando un beso gigante y nos vemos la próxima.